Pobre Yajaira la tienen ahora castigada bailando bajo el sol No les quieren dar la sombra a las bailarinas del combo buqueteleco Siempre están aquí bailando bajo el sol, es el único combo que está bajo el sol tocando Les tronó a los prójimos porque les dieron el cuento donde si pega el sol todo el día Todas las bailarinas se van bien asoleadas para la casita Hasta la pipiripao está bien asoleada Ya no viene la pesada ¡Vamos! ¡Vamos!